Tengo que confesar que fui quien reguelo un momento y que tú sigues andando Y tengo que confesar que fui quien robó las fotografías Y tengo que confesar que fui quien robó las fotografías Leí tu diario y tu diario por tratar Escuchar nuestra canción Tienes que aceptar Tienes que pensar Con Dios Nadie te va a amar Un, dos, tres, cuatro Tengo que confesar que fui quien salto al barco para robar las fotografías En un brillo escuadrón A que a tu perro por tratar De descarme ¡Woo! ¿Quién voy a pasar? ¿Quién voy a hacer? ¿Quién voy a pasar? ¿Quién voy a aceptar? ¿Quién voy a pasar? ¿Quién voy a pasar? ¡Gracias!